Ya está en Florencia la comisión humanitaria que traerá a la libertad del periodista francés Roméo Langlois después de 32 días en poder de las paredes. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la ex senadora Piedad Córdoba revelaron detalles del operativo humanitario. Y vamos con nuestra enviada especial Jenny Navarro. Jenny, adelante con toda la información. María Lucía, buenas noches. Agregar a esta información que una vez concluya el operativo tal como nos lo han revelado la ex senadora Piedad Córdoba y Jordi Raiz del Comité Internacional de la Cruz Roja, Roméo Langlois pasará a manos del gobierno francés, es decir, Francia ya ha enviado rumbo a Bogotá y Florencia un avión equipado, digamos, médicamente y también vienen unos médicos para un primer chequeo. Una vez concluya la misión que lo va a ir a buscar a un sitio ya señalado por la FARC aquí en el departamento del Caquetá. Esta es parte de la logística para traer a la libertad al periodista Roméo Langlois. Cinco vehículos para el transporte terrestre y dos lanchas rápidas con motor fuera de borda como esta están listas para el operativo. En lo que se refiere a medios logísticos, sean carros, lanchas y está todo listo como pueden ver. Minutos antes de abordar el avión rumbo a Florencia, la ex senadora Piedad Córdoba explicó que un avión del gobierno francés estará esperando al periodista para llevarlo de regreso a su país. Yo no sé si se irá para Francia directamente, pero lo que sí sé es que se va en un avión de Francia. Además ellos traen un médico, los franceses, y seguramente lo van a mirar médicamente ahí y ahí se van para Francia. Si todo sale como está planeado, mañana en horas de la tarde Langlois ya habrá sido liberado. Pueden ser o por tierra o por río o las dos al mismo tiempo, pues en el sentido de que pronto nos tenemos que bajar del carro y nos en Chalupa o al contrario. También llegó a Florencia el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jordi Reich, quien encabezará la misión que recogerá a Langlois en un lugar desconocido de la selva. Quedamos a la espera de recibir antes de mañana a las 7 de la mañana el lugar preciso y exacto donde se producirá la liberación. De acuerdo con el protocolo de seguridad aprobado por las partes, las operaciones militares serán suspendidas desde hoy y hasta el próximo jueves. Decirles que el gobierno francés sigue a la expectativa del desarrollo de este operativo importante para la libertad de presión para el periodismo mundial. En Francia ha comenzado la cuenta regresiva para la liberación del periodista Romeo Langlois. Por eso el gobierno galo sigue desde ya minuto a minuto cada una de las acciones en curso para facilitar la liberación del corresponsal de la cadena France 24. La libertad de Romeo es esperada igualmente por sus colegas y por la prensa internacional que anteriormente calificó este secuestro de inaceptable. Creo que a través de la liberación de Romeo Langlois es también una estrategia por parte de la guerrilla para pedir realmente que se abra el diálogo. El gobierno francés asegura también que la prudencia que se ha guardado hasta el momento de parte del gobierno de François Hollande ante la captura por parte del reportero francés ha sido una manera de proceder para no poner en riesgo la vida del corresponsal. Desde París este fue un informe de Diana Jallón para Noticias Caracol. Gracias Diana estaremos nosotros aquí a las 6 y 30 de la mañana en la sede del Comité Internacional de Acurroja en Florencia Caquetá llevándoles el desarrollo de lo que será la entrega por parte del Frente 15 de la FARC del periodista de France 24 Romeo Langlois quien completa ya 32 días en poder de esa agrupación guerrillera. Gracias. Gracias.